hola aquí tenemos la caja de marzo de disfruta box que es de la promoción que os dije de dos por uno que me llegó solo una al mes pasado pues es la segunda le he hecho una ojeada esto que es donde lo nos dice los productos que viene y me parece una de las mejores cajas que yo he recibido me gusta se pueden aprovechar mucho pues mira vamos a mirar y así esto fuera esto es un detergente de lavanda natural para pieles sensibles mira los que tienen bebés en casa a lo mejor o piel atópica le viene muy bien y luego aquí tenemos un multiusos y en lo mismo natural olor jazmín fresco y lavanda silvestre servilletas y a ver por aquí que nos trae mirad los snacks estos que estos están buenísimos creo que vienen dos bolsitas ahora saldrá la segunda no la encuentro y eso es un complemento alimenticio que nos dice que está valorado en 35 euros sabor limón compuesto de hierro vitamina del grupo b y c y favorece su absorción ideal para mejorar el rendimiento físico y correcto funcionamiento en el sistema inmunitario bueno lo probaremos que no nos pone aquí mira bien 30 sticks tenemos para un mes porque hay que tomar uno al día vale luego tenemos para los pastelitos levadura todo para hacer un pastel levadura los bomboncitos y rafaelo estos mis bombones favoritos están buenísimos esta caja en mi opinión es una de las mejores con diferencia y aquí está la segunda bolsita que si no mira vienen iguales podrían haber puesto diferentes para probar vale esto es como si fuera nata pero es vegetal la bechamel vegana para hacer bechamel tenéis aquí la receta pero es una nata avena pero podemos usarla como nata luego tenemos salsa de tomate ay me gusta mucho la caja no me esperaba yo y esto que lo gasto yo para mis cafés en lugar de azúcar o sacarina yo le he hecho una cucharadita de esta y está buenísimo y luego una crema de zanahoria patata y calabaza mira por lo menos un sabor que seguramente a los niños le gustará pues esta es la caja y la verdad que está muy bien para mi muy bien la caja a ver si nos dicen cuanto está valorada porque si solo esto vale 30 euros esta caja estará valorada mira 60 euros 63 69 euros con los gastos de envío y todo super bien eh lo único las servilletas pero bueno las gastamos pues nada chicos y chicas esa es la caja y hasta la próxima adiós